Aquí, bueno, lo que vamos a necesitar chicos para el slime es pegamento, ¿no ven? pegamento, pegamento, si pegamento, un bowl, algo para mezclar, esto para mezclar, pintura, vamos a utilizar esta marijita, y te, 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 me quito un poquito. Así que bueno, detergente, líquido, escúchame, líquido, así que bueno, lo primero que vamos a hacer es, tapar, esto, estoy echando, se destapara este colmón, y ahora sí, vamos a echar, aquí esto, wow, Listo, yo no voy a echar mucho, porque no voy a hacer mucho, aquí está, aquí vamos a dejar esto, y que bueno, necesitaba yo, listo, entonces, vamos a echar, un poquito de detergente, listo. Ahora, vamos a empezar a revolver, a ver si se, si se va haciendo, es el principio, se va haciendo con la voz, lo que más o menos se está bien, no sé cómo así, cómo hacer slime, pero ahí vamos, ahí vamos. Vamos, aquí creo que vamos a necesitar más, pegamento, ay, quédate ahí quieto, pincel, vamos a ver, un poquito más. Listo, listo, se se va revolviendo, o sea, miren que eso está así tan rara, que no se va a seguir, o sea, se va haciendo con la voz, no? Ok, vamos a echarle más, de detergente, esto, aquí está, ahí más o menos, estoy echando un poco de talco, porque está muy léquido esto, entonces, para que se haga bien, pero ya, ahí sí, ya no más, a ver si se hace, ay, sí, se está haciendo, se está haciendo como una sustanjita, bajosita, miren, como una cremita, una especie de cremita se está haciendo, pero no, debemos cantar victoria, antes de tiempo, les empiezan a doler caro, es que el olor de talco no me gusta mucho y no huele muy bien, pero miren, no sé si ustedes, a ver, se está quedando como una cremita, miren, o sea, miren esa cosita, quedando como una cremita, miren, entonces, estoy volviendo, chicos, yo creo que le dañé, o sea, yo llevo cinco minutos haciéndole, pero miren, o sea, tanto me estoy arruinando, o sea, miren eso, o sea, no, yo creo que lo dañé, yo creo que ya, si le he hecho un poquito de pintura, ah, miren, sí, sí, qué, vamos a abrirla, ok, eh, están dando cositas, yo, yo, mucho tiempo, yo lo tiempo, sin abrir esto, están haciendo cositas, vamos a echar, un poquito, ya, 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 vamos a ver si se da, o sea, miren, mira, ya cierro nomás, o sea, no, chicos, creo que hacer este slime va a ser una F completa, todos, por favor, divan, voy a montar, voy a montar este video sin hacer slime, no me dio, no, no, no sé coserse de mi chat, no, chicos, no, 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 cosita, amelito, ¿qué le puedo echar? chicos, ¿qué le puedo echar? chicos, voy a subir en short, de esto, ustedes diven en los comentarios, numeral, ustedes diven en los comentarios, por favor, en recomendaciones para que me quede este slime, o sea, what, no me da, no me da, así que, así que, este fue un fail, si quieren, que haga segunda parte, por favor, manden comentarios en el short que voy a subir, para ver, si funciona, si funciona, para ver, si nos da para hacer la segunda parte, así que bueno, nos vemos, adiós, adiós. Gracias.